La venta de moto, por suerte, acá en la provincia está creciendo, viene mes a mes creciendo. Llegamos este mes a mil motos en todo Misiones. Veníamos del año pasado, esto siempre comparando con el año pasado, que veníamos de un año muy malo. Y bueno, por suerte este año está repuntando un poco. ¿Crees que se da esto porque la gente empieza a cambiar la forma de movilizarse, por ahí ya no quiere andar en colectivo? ¿O por qué crees que se da este aumento en la venta de moto? Y nosotros creemos que hay un componente de la gente que quiere escapar al colectivo, al transporte público, pero además la moto como medio de movilidad es un medio muy económico, para distancias largas. La gente está atendiendo a la moto por la pandemia y por la economía, digamos. Que se empezó a mover la economía de vuelta después de la pandemia. ¿Ustedes notaron un incremento en la venta dentro de la concesionaria? Sí, mes a mes va creciendo. Tuvimos un marzo-abril malo y a partir de ahí va creciendo mes a mes, digamos. ¿Y el tema de stock cómo está hoy? Y la fábrica es tan complicada. Está difícil para traer las motos por todos los controles sanitarios que hay en las rutas. Hay falta de componente, entonces, bueno, no pueden fabricar la cantidad de motos que desearían, pero... ¿Y esto hace que el precio de las motos se incrementen, digamos, al tener poco stock y tratar de solventar todo lo gasto que tiene una empresa, ¿hace que por ahí las motos se incremente el precio? Stock no nos falta, o sea, no tenemos faltante de stock. Por ahí las terminales, las fábricas aumentan un poquito por falta de stock o lo que sea, pero la venta no viene parada. ¿Y el tema de la compra a la hora de que el cliente, el consumidor, viene? ¿Lo hacen efectivo? ¿Trata de utilizar todos los beneficios que tiene, que van saliendo del gobierno, como los planes de la hora, por ejemplo? Sí, ahora Misiones, más que nada, ahora 12, son planes que están andando muy bien. Además, tenemos otros medios de financiación que también la gente se tira mucho por la financiación. Y bueno, ahora estamos a la espera de los planes del gobierno nacional por el Banco Nación que le tenemos mucha fe. ¿Cómo le ven a eso? Bien, yo creo que van a andar muy bien. En la medida de que se puedan otorgar los créditos, la gente consulta y está muy interesada. ¿Se ve el efectivo en la ciudad o es muy difícil de ver la plata sin efectivo? No, hay, pero la mayoría de las operaciones son financiadas, son con financiación.